qué tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de las reparaciones con su buen amigo mac repara la vez pasada les mostré un vídeo de esta nevera la cual usa un compresor de cinco caños pero me di cuenta que pase por alto mostrarles la parte eléctrica de la nevera y aparte de usar un compresor de cinco caños es una nevera que utiliza corriente o voltaje a 220 voltios entonces no es una nevera muy común como la que estamos acostumbrados a ver en colombia en venezuela por esa razón voy a hacer este vídeo para mostrarles cómo es el cableado como está estructurado pero antes de comenzar con el vídeo te invito a suscribirte dejar tu pulgar arriba activar la campanita de notificaciones y compartir este material que estamos compartiendo con ustedes para que así más personas puedan beneficiarse de estos vídeos también te invito en este canal a entrar a la lista de reproducciones para que puedas disfrutar de los cursos gratuitos que tenemos en el área de refrigeración específicamente en la parte de neveras y en la parte de aires acondicionados convencionales muy bien lo primero que les quiero mostrar aquí es la etiqueta del compresor en su etiqueta dice que es un embraco dice que es a 220 voltios a 220 voltios a 220 voltios 60 hertz dice 13 tiene un consumo de 13 L R A y es de un PH no debe tener energía no debe estar energizada para evitar un accidente una vez que ya la tenemos sin energía podemos retirar esta tapa retiramos esta tapa notarás que en este lado está una pequeña caja parecida a la caja donde viene el timer en las neveras tipo no frost sin embargo detrás de esta cajita no te vas a conseguir con un reloj ni un timer ni nada por el estilo sino que te vas a conseguir como una especie de regleta vamos a retirar la y ahí tenemos acceso tenemos que retirar el cable el cable de polo a tierra vamos a retirarlo aquí está el cable verde que es el cable de polo a tierra retiramos también nuestro kit de arranque aquí tenemos nuestro kit de arranque vamos a hacerle un pequeño acercamiento para que lo vea mejor bien aquí tenemos nuestro este es nuestro relean perimétrico si le tomamos la la medida podemos saber si él está bueno o si está malo próximamente haré otro vídeo para enseñar cómo probamos esto por ahora vamos a continuar con el vídeo para mostrarle el sistema del cableado para que nos enfoquemos solamente en un punto acá tenemos nuestro relé tenemos la fase común que está que está acá y el que el que va conectado a la marcha vamos a colocarlo aquí de lado vamos a hacer un pequeño acercamiento entonces les comentaba que éste es una regleta este tipo regleta ella lleva un tornillo aquí en el centro que lo vamos a sacar vamos a retirar muy bien disculpen que mueva tanto la cámara pero estoy tratando de de tener el ángulo el mejor ángulo posible para que ustedes puedan ver bien detalladamente cómo es que es todo esto entonces vean aquí vean cómo es esta regleta esta regleta básicamente es un componente diseñado para facilitarnos el que los cables estén lo mejor organizados posible estas dos que están de este lado estas dos tienen continuidad solamente entre ellas dos solo entre ellas dos tienen continuidad estos dos polos que están aquí tienen continuidad solamente entre ellos dos y estas de abajo estas estas seis conexiones de abajo tienen continuidad entre ellas mismas es decir que este es un solo polo toda esta parte de abajo es un solo polo estos cuatro de arriba y los cuatro del lado lateral derecho cada grupo de cuatro pines tiene continuidad entre sí tenemos el otro polo que tienen continuidad entre sí estos estos seis puntos que están acá tienen continuidad entre sí entonces vamos a probar los para corroborar lo que les estoy diciendo vamos a colocar nuestra nuestro multímetro nuestro multímetro en continuidad y vamos a colocar una punta en el pin superior en el pin superior o en el terminal superior aquí tiene continuidad tiene continuidad entonces como dijimos esta tienen continuidad si la tocamos con una de las de los polos de abajo no nos marca continuidad no nos marca continuidad con ninguno de los polos de abajo entonces ya aquí sabemos más o menos cómo funciona esta regleta vamos a probar los polos de abajo para chequear que es correcto lo que lo que estoy diciendo vamos a chequearlo con estos polos de abajo aquí está uno aquí está el otro aquí está el otro aquí está el otro aquí está el otro y aquí está el otro entonces tenemos los dos polos un polo arriba y un polo abajo y estos dos que dijimos que tienen continuidad solamente entre sí y este cable este cable negro vamos a probarlo con otro vamos a probarlo con los polos de abajo no tiene continuidad vamos a probarlo con los polos de arriba tampoco tiene continuidad vamos a probarlo entre sí correcto correcto entonces ya de esta manera vas a saber cuando veas este tipo de neveras y este tipo de regletas vas a saber cómo funciona básicamente si si quisiéramos conectar este cable negro con este otro cable negro podríamos hacerlo porque es el mismo polo solo que prácticamente tendríamos nuestra nuestra nevera directa así que si hay una subida de amperaje una subida de corriente es muy posible que se quemen los cables o tengamos algún daño en la nevera porque no hay nada que se abra no hay nada que se dispare para poder evitar que eso suceda tenemos el el relé tenemos el protector térmico pero estoy hablando con respecto a la regleta la regleta también se daña muchas veces cuando hay una subida de amperaje ella se abre para que pueda proteger el sistema eléctrico de hecho yo me he conseguido con neveras que no encienden y lo que tienen dañado muchas veces es la regleta que se abrió de manera interna y por esa razón la nevera no enciende habiendo revisado todos los componentes nos damos cuenta que todos los componentes están buenos pero aún así nuestra nevera no no arranca no enciende luego he revisado he usado mi regleta y me doy cuenta que no tiene continuidad y por ende mi nevera nunca va a arrancar entonces es bueno estar consciente como trabaja esto para poder determinar si nuestra nevera está fallando porque se abrió de manera interna nuestra regleta y tiene un desfase y y y y y y y y y